¡Bien! 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 Todos los papitos están afuera mirándolo como a la mesa. Y también estamos cortando un carriendo. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora... La bandera está muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y se vamos a deshortar. Y vamos a venir a un poquito como un niño para abrir. ¿Sabes? ¡Sí! ¡Bien! ¡A ver! ¡Bien! 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 ¿Y esta? Vamos a empezar a la hora más de... Mañana van a pasar esos cinco alumnos. ¿Ve? Me voy a irnos 당시 das Papas las cositas. ¿No? ¿No? ¡Eeeeh! ¡Bien! Es porque primero O ahí también lo vamos Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Bueno, entonces Vamos a ver un gran soy Dere Dere Vamos a ver Vamos a ver Un aplauso para Iván Vamos a ver Vamos a ver Priscila Iveta Ailet Y Bueno Hoy vamos a ver Seis Bueno Hoy vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Pero qué es?